Mirando cómo ingresa el balón, ahí es donde no le perdona a la gente, y precisamente es el último gol, entonces, como digo, es una posición bien ingrata, bien ingrata, los que juegan fútbol saben que ser arquero es o ser el héroe mágico, maravilloso, o es ser el peor villano, en fin. Muy bien, a ver, ahora, a ver, la consulta es la siguiente, yo me puse a pensar, y mirá que no es que sea un defensor del Ampe, y por eso quiero remarcar, no estoy diciendo, no, que el Ampe no tiene la culpa en ninguno de los goles de Bolívar, no, al contrario, digo que el Ampe no es el responsable al 100% de los goles que le hizo al Tigre a Bolívar, pero, hablemos también de Vizcala, muchachos, porque no solamente es hablar de Bolívar, hablemos del Tigre, Vizcala también se comió cuatro goles. ¿No? Sí, pero, ¿cómo eran los goles? Que es diferente a los goles que recibió Orlando. A ver, yo te digo, por ejemplo, en el gol de Sagredo, siento que Vizcala podría haber salido a cortar el tiro de esquina, o sea, nace de un tiro de esquina o de un tiro libre, mira que se me fue ahora Vladimir Elliot, por ahí que tienen un tiro de esquina, un tiro de esquina, ¿no? Mira, por ahí podía salir a cortar la jugada, ¿no? Se queda esperando también Vizcala. Estaba ahí atento, tampoco es que subieron con todo su poder de ofensivo Bolívar. Ahora, en el gol, por ahí a ver, ¿cuál gol? En el Chico de Acosta tienes responsabilidad, Vizcala. Va al segundo palo, pero es el área de arquero. Y según mi punto de vista, yo creo que tiene cierta responsabilidad, porque no tienes que confiarte en tus defensores netamente, porque iba con dirección a tu pórtico. ¿Vos, Remy, qué opinión tienes? ¿No tiene la culpa en ninguno de los goles? Bueno, ¿la responsabilidad? ¿Qué le decimos? ¿Responsabilidad, culpa? Porque al final, también si te pones a pensar, si un equipo te hace cuatro goles, y yo siempre digo esto, si un equipo te hace cuatro o cinco goles, no solamente creo que sea culpa del arquero. Es parte de la responsabilidad de esas acciones. Ahora, por eso te decía, Remy. Pienso que hay un error ahí. En Die Strongest se han visto las falencias de Vizcarra. Porque reitero, el año pasado lo tenías a Castillo, lo tenías a Jusino, tenías una defensa mejor organizada. Ahora, lo tenías a Caire, y ya se desnudan las falencias de Jusino, y las mismas de Guillermo Vizcarra. No te puedes salvar todo el tiempo. Entonces, pienso yo que, como dice Elliot, hace mucho tener una buena defensa para que el arquero también brille. Un buen arquero y una defensa para el hoyo, casi se me sale una palabra, no te sirve tampoco de mucho. Pero, en vano vas a gritar, vas a querer ordenar si tus jugadores no te van a hacer caso, o no tienen la habilidad y la capacidad de poder organizarse en la última línea. ¡Qué pena por Die Strongest! Ojalá se recupere el nivel, como lo decía Vlad, de Numbá. Ojalá recupere el nivel de todos los que han traído y que esperaban que salgan bien, que hasta ahora no se ha podido ver. Pero, ojalá, porque para Copa Libertadores, si Sabio y Dacosta han destruido esa línea defensiva, imagínate los clubes que van a tocar a Die Strongest, no le van a perdonar. No va a ser lo mismo. Fuera de casa va a ser peor. Y es que Sabio no está en un buen nivel, lo mismo por ahí que Lionel Justiniano, no están en un buen nivel en el conjunto del cuadro de Bolívar, ¿no? Imagínate tener un sabio, ese sabio que se fue a Egipto, ¿no? De Bolívar. Uy, creo que ayer lo goleaban al Tire en el primer tiempo, los del conjunto de Flavio Robato. A ver, vamos a irnos a una pausa cortita, muchachos. Al retornar, mira, pasan muchas cosas en un clásico, pero muchísimas, muchísimas cosas. Yo no me había percatado hasta hoy al finalizar el mediodía, pero Triberio en el saludo del inicio del compromiso no le da la mano a Dacosta. No le da la mano, ¿no? O sea, lo evade y lo mira con una bronca. Y la verdad no os recuerdo que alguna vez hayan tenido dos, Dacosta y Triberio, porque siempre son de los más tranquilitos. Sí recuerdo de Triberio con 20 veces y que lo pisó una vez de la mano, el Uruguayo en un clásico. Luego también Triberio con Justiniano, Triberio con Cordano también por ahí en algún este. Pero, a ver, vayan pensándolo. Y al volver también leemos los comentarios que ya nos dejaron en el TikTok, en el Facebook, porque también están en el TikTok, gente. Ya te mandaban saludos ahí también, Remy, Vladimir, Elliot. Pero la consulta es la siguiente. ¿Falta desrespeto de Triberio? O por ahí pasa desapercibido para algunos. Al final del partido también terminaron hablando. Pero, para mí, más que hablando, más que tratando de arreglar, los dos se van molestos. Dacosta se va molesto. Triberio también, al irse Dacosta, le dice algo y se va por su lado, ¿no? Entonces, vamos a estar analizados porque pasan muchas cosas en el clásico. Y creo que este punto también, y no solamente en esa parte de que no se saludaron, no se saludaron. Quiero tocar el tema de quién es el mejor delantero en el fútbol boliviano. Porque está claro, ¿no?, que son Triberio y Francisco Dacosta, los dos jugadores, que están en otro nivel en el fútbol nacional. Y creo que la competencia de la tabla de goleo va a estar nuevamente entre los dos. Por ahí un Tomitovar, por debajo puede tratar de sobresalir, pero Dacosta y Triberio, qué bien que le hacen al espectáculo. No son delanteros. Si bien son unos nueves netos, son jugadores que te aportan en la defensa, te pivotean desde tres cuartos de cancha y te hacen jugadas maravillosas. Como la chilena de Chico Abilsterman en el 2022. Como esta chilena de Triberio en un clásico nacional. Vamos a irnos a una pausa cortita, muchachos. Al regresar, leemos los comentarios de la gente y me dan su opinión sobre Triberio. Pausa cortita de dos minutos y volvemos con más. Este febrero, sumérgete en la diversión de Multicine. Supermatinales con entradas a 20 bolivianos en películas seleccionadas. Los cumpleaños tienen una entrada de cortesía. En la ciudad de La Paz te espera la primera sala 4 de Emotion y las cómodas salas plus. Ah, y en Santa Cruz disfruta todos los días con funciones 2x1 online. No olvides acompañar tu película con las pipocas más deliciosas del país. ¡Locos, locos, locos por los autos! ¿Todavía no puedes vender tu vehículo y necesitas el dinero ya? En Locos por los Autos compramos tu coche ya mismo y con dinero inmediato. Solo debes tener tu vehículo con documentación legal. No importa el estado, la marca o el modelo. Obtendrás tu dinero. ¡Súper fácil y sin cuentos! Te esperamos en El Alto, Ciudad Satélite, frente a la parada del Microche. WhatsApp, 7777-6452. Si comprar rápido tu coche es estar locos, pues estamos locos. ¡Locos por los autos! ¡Hagamos un trato! ¿Tienes una empresa y no sabes cómo montar un servidor de correo electrónico? ¿O en otro caso, no puedes mandar mails y piensas que tu IP está baneado? ¡Cuenta con nosotros! Megalink tiene la solución. Llámanos al 715-22-149. Megalink, liderando en innovaciones tecnológicas en Internet. Si vender tu carro se ha convertido en tarea difícil, pasión por los autos te compra tu vehículo. Pasión por los autos. Nuestro único requisito es que el vehículo tenga papeles en orden. ¡Y ya lo vendiste! Pasión por los autos. Llámanos y negociemos ya. 60-64-64-20. En La Paz te esperamos en la calle Montevideo, frente a la cancha Zapata. Y en El Alto, a una cuadra de la Plaza Obelisco, frente a Narcóticos. WhatsApp, 789-23-878. Pasión por los autos. Te compra tu vehículo. Bon Gusto te ofrece los embutidos y fiambres más sabrosos y de calidad que hace 20 años llegan a tu mesa. Nuestros productos tienen el sabor de lo casero y te hacen sentir en armonía. Prueba nuestra variedad de alternativas que te acompañan en cada ocasión y le ponen sabor a tu día a día. Bon Gusto, un gusto diferente. Vamos a seguir hablando del clásico gente, pero a ver, voy a leer los comentarios que nos dejaron la gente en lo que son las redes sociales. Michelle Chávez nos dice, Lampe fuera, estatua. David Mendoza, saludos Remy nos dice por este sector. Isaac Giancarlo, Jusino es un desastre. Por culpa de Jusino se regalan balones. Jusino por eso se hizo votar de la selección, por malo nos dice. Cristian Calzada, saludos muchachos, gracias. Saludos querido Cristian. Javier Auri Black, saludos muchachos también al rey del barrio chino, a Remigio dicen por ahí. Gonzalo González, Lampe mano de lechuga, fuera dicen por este sector. Armando Líos, Bolívar jugó sin golero. Oscar Huanca, tiene que respetar, como con guantes puede saludar, falta de respeto de Da Costa, grande Triberio. Javier Auri Black, Jusino y Caire no pueden jugar juntos, es doble lento. Jusino ya era hora, se sumó ahora a Caire. No le dan garantía a Piscasa, nos dicen por este sector. A ver, vamos a leer también los comentarios que la gente nos dejó en lo que viene siendo el TikTok. A ver, vamos a leerlo desde un principio. Nos dicen de qué es el tema. Estamos hablando del clásico todavía, sí, del clásico nacional. Saludos ahí. Jemmy, Jemzy Vaca, nuevos esfuerzos del oriente. Jemmy, te preguntan, ¿sabes algo de Jemzy Vaca, Jemmy? ¿Quiere volver? Es indisciplinado. Y el señor Valdés le ha ofrecido un sueldo más, pongámoslo así, yo no sé el monto exacto, pero le ha ofrecido un sueldo bajo. Como el sueldo mínimo, lo tomas o lo dejas. Pero en el contrato va a estar Que si mejoras tu rendimiento Que si dejas de chupar, que si dejas de ir a fiestas Se puede mejorar tu condición económica Algo similar a lo que le han hecho a Rommel Quiñones No sé si se acuerdan Le han ofrecido un sueldo bajo Y le subían el sueldo por cada kilo que bajaba Pero al final no bajó y desapareció Más o menos así es lo que le han ofrecido A Henry Vaca Que es un jugador interesante Es corajudo, chatito, metedor, entrador Como todos los chatitos Hay una pregunta que siempre me la ha hecho Remy ¿Qué hubiera pasado si Henry Vaca Hubiera tenido la disciplina De Martins De un Jamiro Vaca ¿Qué hubiera pasado con Henry Vaca? Europa ¿Estaba para las grandes ligas? Si hubiera sido disciplinado Por lo menos a Brasil como Soteldo Mínimo, mínimo, sí Aunque ya estaba en Brasil Ojo, ya estaba en Brasil Estaba en Brasil Pero que se hubiera llegado a un equipo A consolidarse en un equipo de primera división Hay varios equipos Pero en alguno de ellos se hubiera consolidado En Perú no pudo aguantar Entonces va mucho el tema En todos los equipos que estaba Henry Vaca A excepción de este Maccabi de Israel De todos le votaron Pero por borracho Le dijeron mujeriego También a Henry Vaca ¿No? El presidente de Brasil ¿En qué equipo estaba? En el Atlético En el Goiás ¿El Goiás? En el Goiás estaba ¿No? De ahí le votaron Que es un borracho Que es un mujeriego Y de Perú lo mismo En el universitario de Perú estaba Exactamente Lo peor es que es cargadura Porque alguna vez lo hemos entrevistado Y él decía Soy joven Y si no salgo a divertirme ¿A qué edad voy a divertirme? No Soy joven Y puedo hacer mi vida privada Es una persona pública Exacto A muchos jugadores Yo lo pillaba en tres boliches de las zonas tour Que yo iba porque estaba visitando a un amigo externo Pero lo pillaba Yo era así de mala leche sacarles fotos No faltaban algunos En Santa Cruz lo sacaban a patadas Los mismos hinchas de Oriente Para que vaya y contenten Como a Dairo Como a Dairo había el futbolista Exacto A Dairo Moreno Por eso se escapó ¿No? Dairo Moreno Patitas pa' que te quiero Me voy de Santa Cruz Y con plata y con plata de Oriente Exacto Claro, sí Exacto No, bueno Ahí está lo de Gen Zivaka Eso sí, yo también tenía El contrato está sobre la mesa ¿No, Jemi? Y creo que Puede volver Gen Zivaka Creo que es lo más cercano Porque ya no hay clubes en el exterior Que a esta altura lo quieran fichar En el contexto sudamericano también Se van a cerrar ya los libros de pase En Bolivia Por ahí el Tigre lo quería Pero tiene muchos jugadores en esa posición Entonces Creo que Gen Zivaka va a retornar a Oriente Petrolero A ver ¿Sabes dónde puede brillar Gen Zivaka? En un equipo en teoría chico Que se vaya a Nacional Potosí A San José Donde no importa cuánto chupe Va a brillar Entonces no importa Que haga noche antes Va a brillar No, 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 no creo ¿Saben qué muchachos? Es decirlo Zomario Exacto, ¿no? Es Zomario que hacía ¿No? Lo de Zomario en el Barcelona Era así Lo dijo Johan Cruyff en una entrevista Me dijo Me quiero ir al Carnaval de Brasil Dos días antes ¿Y qué le dijo Johan Cruyff? Bueno, te vas a ir Pero Hazme tres goles en el compromiso Y te vas Hizo los tres goles Zomario Y ni bien hizo el tercer gol Le dijo al técnico, ¿no? Ya hice los tres goles ¿Me puedo ir? Y le hizo Sacame Sacame Pero le sacó Es la verdad Es la historia que se conoce En nivel internacional Y Zomario era un tipo Pero que Le gustaba la fiesta Le gustaban las mujeres Y el alcohol Pero dentro del campo de juego Si él te decía No dijo Varios en el Barcelona Y en los equipos que estaba Zomario Si él te decía Voy a hacer cinco goles Pero me quiero ir a tomar esta noche Al día siguiente iba al partido Y te hacía cinco goles Pero no es pues Cada fin de semana Víctor No Lo de Zomario era No me va a dejar No, de Zomario era Se perdía a veces tres entrenamientos Y luego aparecía Incluso había uno Creo que tenía una fiesta O un cumpleaños Y le habían mencionado Que si anotaba tres goles Se podía ir Anotó tres goles En el primer tiempo Y se cambió Claro Se cambió en el primer tiempo Y se fue de viaje Los tiempos cambian Si Henry Bach hubiera aparecido en los noventas Hubiera hecho la gran Romario Y hubiera brillado Pero los tiempos cambian Hoy el fútbol es más de posesión Es más físico Tú ves a un jugador de Europa Que te sacan la polera Para el festejo Y todos están mamados En Bolivia Es más de disciplina Es más de disciplina Entre una doble A triple turno Entonces Henry Bach Nació a destiempo Tiene el talento Que le hubiera sido No, no Pero yo también Yo también pienso Que es parte del contexto De las familias Mira Imagínate cuántos casos De jugadores Que han pasado En el fútbol boliviano Que ha tenido también padres Que los han empezado A inculcar desde ese aspecto Y Henry Bach Pensando que Porque es joven Tenía que ir a divertirse Entonces yo también Creo que es parte De los valores Que se le inculca En la familia Y también De las responsabilidades Que se le tenía Que asignar Desde su corta edad También tiene que ver De sí mismo Porque recordemos Que el papá De Cristiano Ronaldo Tenía problemas Con el alcohol Pero él decide Ser un atleta Y ser profesional Entonces no Pero en el contexto Boliviano Medio que difícil Le faltó Le faltó Profesionalismo Podemos mencionar Exacto Le falta profesionalismo ¿Saben qué pasó Muchachos con Henry Bach? Está bien No mira A veces cuando uno es joven Puede pasar por esos temas Pero a lo A la Henry Bach No hubo alguien Que le diga Mira Estás yendo por este camino Eres futbolista ¿Mano dura? No, no mano dura Tienes talento Puedes mejorar Y decirle a Henry Bach Y decirle a Henry Bach Dedícate bien al fútbol No creo Ha debido De tener muchas personas Que han debido Darles este tipo De consejos Desde su manager Seguramente Algún entrenador Algún profesor Que ha tenido En todos los equipos No creo que pase Por ese sentido Su mamá Cuando ha firmado Para The Strongest Su mamá fue La que hizo Un compromiso De buen comportamiento Ya ve Que mi hijo Que esto Que saldré Entonces Pero es que Todos somos Del producto Del entorno social Que tenemos Es cierto Ser un jugador De fútbol Te trae mujeres A por montones Amigos A por montones Te invitan Trago Marquate un gol En el clásico Tú crees Que le han invitado Mínimo una caja Le han invitado Las cajas Que quiera Entonces Es el entorno social Si Henry Vaca Se juntara Con otro entorno social Más disciplinado Yo creo que Le haría mucho bien Irse a otro país El caso de Israel No había con quien chup Entonces Estaba Estaba agarrando Un nivel Ni modo No lo quisieron Y aparte De eso Remy En Israel Había normas No podía salir Creo Hasta más de las 12 De la noche No podías caminar Con mujeres del país Había un tiempo Lo desmarcamos Cuando se fue Henry Vaca Había normas En Israel Que lo limitó A Henry Vaca Mira no sé Yo pensé Que se iba a quedar En el Maccabi Algo pasó Creo que el tema De los conflictos Que hubo Y Henry Vaca Se vino a la selección Y estuve entrenando Acá algunos días Creo que también Pasó Para que Para que el conjunto Israelí No lo vuelva A renovar A Henry Vaca Pero bueno Eso ya es otro tema A ver Vamos a seguir Leyendo comentarios Ahí en el TikTok Muchachos Ya bueno Fuerza Lampe Dicen por acá Felicidades gatas Ganaron un puntito Dice Todo mi apoyo a Lampe Creo que es un mismo sentimiento Highstack Fuera Lampe Es que es muy lorón Pues que mal triberio Dice Vive el tigre campeón Mejor equipo de Bolivia Tricampeón Hay que tener una paciencia Con Lampe Aún es joven En unos 3 años más Va a estar consolidado En el arco Que sarcasmo Están jugando Odice por este sector No Estamos en análisis Buenas noches ¿Qué opinan de la desastrosa participación Participación Perdón En el clásico de Lampe Ya hablamos de eso Vamos a hablar del saludo de Triberio O del no saludo de Triberio Le voy a tapar un poquito La cámara Al señor Vladimir Ochoa Por un momento ¿Resaca? Ah ¿Pero ayer? Resaca La solución a los males fiesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto de droguería Inti